Y un adulto mayor que viajaba en bicicleta fue atropellado por el conductor de una moto quien se dio a la fuga tras el accidente ocurrido en Conchalí. La víctima, que quedó gravemente herida, finalmente murió en un hospital mientras que el conductor prófugo se entregó a carabineros. En sentir golpe. Entonces, cuando vi en el suelo que estaba la misma vestimenta que yo uso, yo dije, chupaya, en uno de mis compañeros. Y José estaba en lo cierto. La víctima de este atropello era otro de los jardineros que habitualmente trabajan en el sector de La Palmilla. Un hombre de 83 años, identificado como José Arias Valenzuela. Muy querido por todos los vecinos del sector. Yo estoy muy sentida, muy dolida con todo lo que estoy pasando. Es algo que nunca jamás en mi vida pensé que podía pasar. Mi esposo perdió la vida. Nos cuidamos en este tiempo de pandemia. Nos cuidamos. A él nunca le pasó nada y se vino a morir de esta forma. Y lo más triste es que fue atropellado por gente joven, que andaba en moto, que andaba loqueando. El atropello se produjo en Conchalí, donde todos los residentes salieron a asistir al jardinero de 83 años. Pero lo que les indignó fue que el motociclista y su acompañante, una mujer, se pararon. Tras acercarse a mirar a la víctima, huyeron del lugar en la propia moto. Quedaron ahí y yo dije, ya van a parar, van a venir, pero al final se pararon y se fueron. No eran personas conocidas del sector. No, pero dicen que sí viven en Conchalí. Lo fui a ver, le tomé los signos vitales y no estaba bien. Tenía las costillas fracturadas y estaba, pero mal, de salud. Y los tipos así como que lo miraron y se fueron. Desde el municipio lamentaron el trágico accidente del querido jardinero. Lamentamos el fallecimiento de unos trabajadores jardineros de la mantención de las áreas verdes de nuestra comuna. Por todo el compromiso que durante muchos años le dio nuestra comuna. Pero más lamentamos puntualmente la irresponsabilidad del conductor que se dio la fuga. Y que lamentablemente los seguros obligatorios que obviamente protegen a terceros, hoy día la persona no lo puede ocupar. Pero afortunadamente el conductor de la moto que huyó del lugar recapacitó. Y este sábado se entregó voluntariamente en la subcomisaría del Salto. Donde nos aseguró que escapó porque lo iban a agredir. Me querían linchar, me querían linchar. Yo vi la seguridad en mi polola. Yo me acerqué al caballero, pero la gente se empezó a revolucionar mal. Y puta, no fue mi culpa si yo no iba rápido. El sujeto, que será formalizado por el cuasi delito de homicidio y por la ley Emilia, ya que no prestó ayuda a la víctima, asegura que no fue su culpa. Y el caballero, como venía bajo los efectos del alcohol, él dobló, él no miró, quería doblar, no, nada. Él se tiró y yo frené y no alcancé. O sea, yo frené, pero con el manurio lo vas a ayudar. Pido justicia. Pido que, por favor, nos ayuden a que haya justicia con mi esposo, por favor. Lo único que pido es para que él pueda descansar en paz. Un accidente trágico y que ahora tiene un presunto responsable que deberá seguir un proceso penal. Que incluso podría privarle de libertad al menos la mitad de su hipotética condena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!